Ahí en San Juan, junto a Don Perón, en sus campos, defendió la patria con el cocin en la mano, y la verdadera con el cocin en la mano. Defendió la patria con los palos, en sus campos, defendió la patria con los palos, en sus campos. Oye, Lolita, Lebrón, Irving Flores, Ángel Cigarada, y Cáncer Miranda, fueron al Congreso en el 54, y aquí en Puerto Rico, estaba Isabelita, los sábados, bueno, Isabelita. Con el cocin en la mano, la madre quiere una Isabelita, con el cocin en la mano, defendió la patria con los palos, en sus campos, defendió la patria con los palos, en sus campos. ¡Suscríbete! 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 Oye Isabelita, me fue por los dientes, Isabelita, me fue por la tabla, me dijo claro, me dijo carmartinero, que salen los camareros de su juro, que te sacame. Oye Isabelita, me fue por los dientes, 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 Is Isabelita, por el principio de la patria, Isabelita, por el principio de la patria, que se dio la patria, con la verdad y con el campo, que se dio la patria, con la verdad y con el campo. Muy bien, fueron milas de lucha, fueron 107 años, muchas milas de lucha, 107 años, murió de pie como lo esperaba, como un robo de banco, Isabelita Rosado, y con el fósil en la mano, Isabelita, por el fósil en la mano, la señora patria, con el fósil en la mano, la señora patria, con lo menor de su campo. Muy bien, Isabelita, por el fósil en la mano, Isabelita, por el fósil en la mano, esta vieja chula, hoy la estamos enamorando, la estamos conmemorando, porque esa sigue el buen fabricano. Isabelita, por el fósil en la mano, Isabelita, por el fósil en la mano, se dio la patria, con lo menor de su campo, se dio la patria, con lo menor de su campo. Oye, no me hiciste, como aquí, papi, lo seguiste, de largo, muchas palabras, y ahora yo te ando, los cándanos, oye, donde está Isabelita, que la estamos esperando, como vengan a pasar para esta patria, con los revolucionarios. Isabelita, con el fósil en la mano, Isabelita, con el fósil en la mano, si la vengan a pasar para esta patria, con lo menor de su campo, si la vengan a pasar para esta patria, con lo menor de su campo. Oye, en mi frente, me calla tu, papi, no, no, ando, amarrando, en mi frente, me calla de yo, me jodera, no, 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 mando, ando, yo te lo juro, por el fósil en la mano, no me quise en mi mano, por el fósil en la mano, lo seguiste, de largo, Isabelita, por el fósil en la mano, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!